Bienvenidos, Luigny Corporan, invito a todo el que ve este video de reacción, sigue la cuenta de mi cerveza, arroba cerveza de one, le voy a dejar el link ahí debajo, todo el que la siga participa por un año de cerveza gratis, dale, arroba cerveza de one, arroba Luigny Corporan, vamos a esto, Anuel AA se llama, mejor que yo, producido, DJ Luyan y los Mambo Kim, el mejor de esta vaina reaccionando, dale play Luigny Estos productores se venden como artistas, en las primeras escenas, al lado de Anuel aparece en ellos, eh, atención productores dominicanos Ese intro comercial, diablo, se me paran los pelos Mira, mira, hace tiempo que no nos vemos O sea, el tipo le mete sentimiento a ese intro, que dije el otro día, para mí Anuel es el mejor de la nueva en reggaetón, eh Fresa, frequeo, frequeo, fresa, la canción es bastante explícita, para el que está viendo esta video de reacción, si tiene el niño al lado, despegalo, eh Arroba cerveza de one, siga tú, tú el mundo a seguir la cuenta, se la deja ahí debajo O sea, los trucos para ponerla a ella, llevarla al máximo nivel, a nivel de intimidad, valga la redundancia Los tiene él, el que la sazonaba, su ex, que es una canción dedicada hasta donde sabemos a Karol G Diablo, lo que perdiste de mí, lo estás buscando en él O sea, ella se entiende que tiene una relación Y digo se entiende porque nunca lo ha firmado con Faith O sea, que esta canción es tiradera para Karol G, para Faith Bueno, este tigre, señores, se está yendo a un marketing sádico, nivel Dios O sea, él está hablando de que nadie se lo va a hacer a Karol G como él se lo hizo Y le dice, ni que anote los truquitos en un papel O sea, él se la está dando como hombre y está denigrando al otro Al que nosotros asumimos Coño, pero también hay una cosa, no, él no está pensando en su ex Jailín Que para mí una falta es respeto y discúlpenme Mejor que yo, aquel nunca va a ser Mejor que yo, aquel nunca va a ser Y martilla y da mucho ahí O sea, le está restregando en la cara que él es mejor hombre Ojo, estoy hablando de lo que dice Anuel AA Y de lo que ha tirado públicamente Para Faith, para Karol G Y bueno, él puso un post Y le dijo, bebecita, te la dedico Ya de ahí yo puedo asumir que para ella El diablo se fue picante, nivel Dios Y explícito en esta canción de metedera, de lambedera Coño, yo pensé que Anuel iba a convertir esto en algo comercial y consumible En emisoras sin tanta censura No, en YouTube y plataformas digitales va a explotar La radio tendrá que hacer su trabajo de censura Bueno, sigue empoderándose Oye, no es lo mismo sin un gaster en la cama encima de ti Porque Anuel realmente es un tigre Del otro lado, el otro artista lo que se ve es fresa Pero al final, cada tigre tiene su diablo Cada hombre tiene su tigre por dentro Vamos a estar claro Anuel, eh Cuidado Dime si te abrió, te abrió en la nalga Si mientras te lo metes, te lambe la cara El diablo El diacho Pero, 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 espérate, espérate Espérate, ¿por qué irse tan sucio? Si te lambe la cara Si te cub... Coño, pero está fuerte Bueno, Anuel Le dije, se fue sádico nivel Dios Y al final está creando una canción Hablando de la intimidad en su máxima expresión El diablo Mal parido Le ha dicho Ah, pero es personal O sea, no se ha quedado solamente en lo del sonido Que son amigos detrás Que yo creo que esto es marketing Porque no Un tipo tan duro como Anuel No se va a coger una vaina de dicací personal Y además saliendo de una relación Esto es sonido Y todo lo que están curándose por ahí Con Yaili montando pilas Cuando viene a besado gente también Y usted y yo hablando mía El diablo lo sabemos Ojo Porque los altitos recuerden que Monetizan y sacan cuartos Y bastante dinero que sacó Karol G con él Ojo Él está haciendo lo mismo que le hicieron Vamos allí arriba, eh Oye Dime qué mano te hice Si solamente de hablarte al oído Yo te hacía venir O sea, que el tipo La ponía rápido solamente hablándole Bueno Dios mío Ahí hizo el bailecito Que popularizó en un momento Que era como bailando Precisamente en la canción Secreto Los de nosotros Él hizo ese mismo bailecito Tienen que observar Cada detalle de las canciones Miren, miren Miren ahí Bueno Este tigre se va a ir lejos Con esa canción Y puede sobrepasar El nivel de views rápido Esto está en boca de todo Saben, está viral Nivel Dios Por el morbo Que lleva la canción Por la frecura Y por el contenido Que él está revelando En la misma Este tigre se le está tirando Él está llorando su loco Él está Normal Marketing O lo que sea El tipo le está diciendo Yo tengo ganas De agarrarte Y comete Toda esa vaina Atención Su ex Karol G Es lo que está diciendo Anuel No Luini Cuidado Porque dije que una falta De respeto Él Bueno Como yo nunca te va a hacer El amor Si él lo está sentenciando Y diciendo que el tipo Nunca lo va a superar Y ojo Perdiste a alguien como yo Y te está refugiando En él por eso Que es como él Cierra el coro Exacto Lo que yo te daba Tú lo estás buscando En él Pero Anuel dice Que no es suficiente Sigan la cuenta Roba cerveza de Juan Le deje el link ahí debajo Todo el que sea República Dominicana El mundo Siga La cerveza de Luini Corporal Vamos con el otro verso El coro En el intro Mitad Y luego cierra con el coro Vamos a escuchar La segunda estrofa Que entiendo Que la canción Debe dar un giro Porque ha sido Demasiada leche La que hemos escuchado Ya a nivel auditivo Los tígeres Saben que Anuel Se ha En ese instrumental Feamente Ok Nos fuimos con el segundo verso Ahí él está haciendo El puente Flow cabrón A nivel de Outfit Es dos tígeres también Anuel Se ve gángster Un tipo Incluso el físico Que él está trabajando Es para sacarle Así mismo en los videos Beseduro Ay, 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 ay Espérate, dale atrás Hay algo Algo que él confiesa Aquí Que hablando mierda De mí Oye, que lo único Lo único común En él Y en Feid Es que los dos Se lo llegaron a Buf Habló Pero Anuel No había necesidad De tantas revelaciones Digo yo Bueno, que no te molestes conmigo Prepárate para lo que viene Lo único que yo critico Y no voy a cambiar Mi percepción Es que es una canción Con demasiado contenido explícito Pudo sacar un reggaetón Como ayer Ustedes escuchan un reggaetón De Anuel Que se llama Ayer Búsquelo Y usted Él pudo hacer una canción Comercial Sin tanta Sucienza Porque afecta Y limita la canción Aunque ustedes no lo crean Verá Aunque la ocasión Fue una canción Plebísima Pero Es porque Aprovecha la radio Aprovecha la televisión Para que la puedas cantar Sin censura El diablo Tú eres mía Oiga lo que dice Anuel Tú eres mía Aunque tú andes Con ese jodio cabrón El diablo El tipo Reclamó su mujer ¿Eh? No, pero el Anuel Tiene que estar loco Comiéndote El diache Este tipo Está loco Oyeron El todito Se perfuma Baby Como tú Ninguna Como tú Ninguna Se le fue la mano Está aprovechando El marketing El tipo Está dando En la madre Global Número uno En menos de doce horas Anótenlo Global Número uno En menos de doce horas Pero coño Tú estás saliendo De una relación De una Por más que estén alejados Y hablo así Sádicamente De la media luna Tus ojos se achican Cuando fuma El tatito Se perfuma Luindy aquí Un paquetón Se cura Luindy hace La video reacción Anuel lo pega Y se goza Un paquetón Mi madre Mi madre Me acabo De aprender Sin darme cuenta El coro De la canción Que es lo que Debe enganchar Por eso digo La canción Será un éxito Porque el coro Anuelo un tigre El coro No suena tan sucio Son los versos Y que se aprende La mayoría de gente Los coros De las canciones Hace tiempo Que no nos comemos Que no nos vemos Y no comemos Te echo de menos El coro vuelve Y se repite Pero me interesa Ir a buscar El cierre de la canción Si lo hace hablado Que casi siempre Cuando se trata de esto Tiran una que otra Pullita Una que otro Mensajito suave Ok Esto tiene Conocen los trucos Anuelo Oye como suena Arriba de ese reggaetón Ese pat Ya él haciendo El auto de la canción Suspenso Atrapándote Hasta el final Oyealo ahí Para que confirmen Que fue para ella Tararea el bebecita Bebecita Que es el eslogan De Karol G Ok Y ahí está Mambo King DJ Luvian Vamos a ver Lo que pasa es que No puedo quitarlo Porque recuerden Que hay Quiero apreciar Cualquier detalle Acabó Ay Miren aquí Llamada Próximamente Esto puede ser Para presentar Su próxima canción O para tirar una vainita Luvian Ya sacaron una con Maluma Sacan otra con J Balvin ¿Quién sabe? Y quiero saber si cuento contigo Bueno Hay una pausa El suspenso Claro que J Balvin Le va a decir que sí Si dice que no sube marketing Todo el mundo lo sabe Míralo ahí Están juntos En pocas palabras Próximamente Anuel J Balvin Canción Canción Va a seguir sacando Cuarto Bye bye Hasta la próxima Video Reacción ¿Quién sabe?